a las conclusiones que hemos llegado. Uno, en base al tema, la media se nació con la finalidad de formar una cultura de paz en nuestra sociedad, en donde los acuerdos se dan a través del diálogo entre las partes inmersas en un caso de materia transigible y con el apoyo de un electoral llamado mediador. Este método es utilizado por el sector público y privado, con la única diferencia que distingue de los dos sectores como sucede en el primer caso, que se refiere a lo medible, a diferencia del segundo que corresponde al Estado y no es transable. Dos, con la mediación se pueden alcanzar acuerdos ante los conflictos, por ello es necesario métodos pacíficos para solucionar los procedimientos que no confronten a las personas, sino que los ayuden y faciliten obtener acuerdos cooperativos, creativos e imparciales que satisfagan sus aspiraciones y objetivos particulares, transformando el hábito del litigio por una cultura de la paz, porque como bien se sabe, la mediación es un procedimiento voluntario, eficaz y económico, con el cual se puede resolver una gran cantidad de conflictos, a diferencia de la justicia ordinaria, que es muy tediosa. También se llega a concluir que la mediación es un método propicio para llegar a una resolución entre las partes, la cual debe ser asistida por mediadores profesionales de alto prestigio, los cuales guían a las personas a que participen en dicha audiencia para que tomen la mejor decisión. Por todo esto, podemos darnos cuenta que con este método alternativo no hay ganadores ni perdedores, ya que se lograrán acuerdos que satisfacen a los comparecientes, asegurando de esta forma armonía y cordialidad entre los mismos. Pero de esta manera nos hemos dado cuenta que por la falta de difusión de este medio alternativo de resolución de conflictos ha impedido que las personas sometan sus problemas a mediación y de este modo fomentar la cultura de paz. Que en la actualidad hace mucha falta, ya que en la sociedad actual hay demasiados conflictos y los más óptimos sería que se resuelvan de una manera cordial, para que no se resquebrajan las relaciones, ya sean de amistad o familiar. Algo importante de la mediación para que se pueda procurar en el medio es que el mediador tenga una trayectoria ética y moral intachable, además que debe ser neutral al momento de tomar decisiones las cuales no afecten a ninguna de las dos partes, tratando de la mejor manera posible arreglar el problema llegando a un consenso. El intermediario, bajo su sensibilidad, facilidad de comunicación y credibilidad, sabrá aplicar las etapas del proceso, estará dotado de habilidades conscientes en saber escuchar.